Habla Señor que tu siervo escucha. Muéstrame tu voluntad a través de la palabra. Quiero conocerte más para amarte y seguirte. Danos oh Señor tu palabra que es verdad. Danos oh Señor tu palabra que es amor. Tu palabra creó la tierra, el mar, el cielo y la hierba. Tu palabra creó el amor y lo distes a cada corazón. Alaben a Cristo que es eterno. Alaben a Cristo es nuestro Dios. Alabadlo oh pueblos. Él es glorioso y debe ser alabado. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos. Cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones y él apartará a los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha. Vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer. Estuve sediento y me dieron de beber. Era forastero y me hospedaron. Estuve desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. Encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá, yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos. Vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque estuve hambriento y no me dieron de comer. Sediento y no me dieron de beber. Era forastero y no me hospedaron. Estuve desnudo y no me vistieron. Enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le respondieron, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará, yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. Hola amigos, este 2 de noviembre la conmemoración de los fieles difuntos nos invita a pensar en ellos, a quienes han partido, al encuentro con Dios, a rezar por ellos, por la purificación de estas almas que han ido al encuentro con el Señor. Por supuesto, para agradecer también por aquellas que han muerto en gracia de Dios y ya están en el cielo cara a cara con nuestro Dios. Pero por supuesto también es un tiempo, un momento para mirarnos nosotros y descubrir y redescubrir el objetivo de nuestra vida cristiana, que es el encuentro con Dios, que es el encuentro con el Señor allí en el cielo y vivir esta comunión de los santos, incluso acá en la tierra, ellos allá en el cielo y ver cómo va nuestro camino a ese encuentro con el Señor. Prepararnos para la muerte puede sonar un tema difícil o nos puede dar miedo, pero es el objetivo de la vida cristiana. En esta vida peregrinamos y recibimos un remedio que es la muerte para el encuentro con Dios. Este encuentro que debemos preparar primero con nuestra fe, con cuánta confianza preparamos nuestra vida cristiana y para ellos la oración y para ellos los sacramentos y luego, en segundo lugar, nuestras obras. El hacer el bien a nuestros hermanos, las obras de la misericordia. Hemos escuchado en el evangelio que cuando hicimos todas las obras de misericordia con los más insignificantes, con los más pequeños, con los necesitados, lo hicimos con Dios. Y cuando nos negamos a no hacerlo, cuando hemos rechazado y volteado la mirada para ni siquiera mirar o oler las necesidades de nuestros hermanos, también hemos rechazado a Dios. Y en el juicio que es el encuentro con Dios, como hemos escuchado en el evangelio, unos seremos apartados a la derecha y otros a la izquierda. Preparemos el encuentro con Dios, con nuestra fe y con nuestras buenas obras. Que el Dios Todopoderoso les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.